Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Colegio Veterinarios de Málaga por esta iniciativa. Hoy vamos a hablar del uso responsable de medicamentos veterinarios. Y antes de entrar un poco en lo que es la receta, la prescripción excepcional en cascada, la diferencia con el uso off-label, fuera de etiqueta, vamos a hablar también de resistencias, pero antes de eso vamos a explicar un poco qué es VETMASI, que es la fundación de la que formo parte, y la iniciativa de responsable. Y esto os lo voy a explicar un poco para que sepáis dónde buscar más información, porque yo voy a dar pinceladas sobre nociones, en este caso de resistencias, farmacovigilancia, etc. Pero tenéis que saber, como veterinarios clínicos, que tenéis muchas herramientas donde podéis encontrar todas aquellas dudas que tengáis, sobre todo en el tema de legislación. Bueno, yo soy María Jaureguizar, trabajo en la Fundación VETMASI, y solo deciros que VETMASI nació en el año 2008 y se convirtió en fundación en el año 2016, pero, bueno, siempre pongo la foto del puente para que entendáis que nosotros somos un puente que aúna a todos los interesados en sanidad animal en España, no solo los veterinarios. El Consejo General de Colegios de Veterinarios de España es miembro de nuestro Consejo Gestor y os representa a vosotros, a los veterinarios, pero VETMASI es un puente entre todos. Investigación, administración que tiene que ver con la sanidad animal, las empresas, los investigadores, etc. O sea, toda la cadena de valor de la sanidad animal está dentro de VETMASI como adheridos. Somos el foro de referencia de la sanidad animal en España y el objetivo principal con el que nació VETMASI hace ya muchos años fue el de impulsar la IMAX de MASI en sanidad animal, es decir, el ver qué necesidades existían reales en el campo, en las clínicas, para que nosotros de alguna manera pongamos a todo el mundo en común que trabaja en eso para impulsar innovaciones necesarias en el campo. Pero, ¿qué pasa? Que después de... Bueno, y somos, como digo, pues empresas, centros, organizaciones, organismos públicos como adheridos de VETMASI. Vosotros os podéis dar de alta en VETMASI, pero creo que como veterinarios clínicos igual es más interesante que sigáis todo lo que hacemos en VETResponsable, las guías de uso responsable que ahora os voy a comentar sobre medicamentos o en nuestras redes sociales, así os enteráis de todo y podéis venir a nuestras jornadas. Bueno, tenemos un patronato, como fuimos fundación, liderado por VETMASI Industria, que es el patrono fundador, que es la Asociación Empresarial de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal y tenemos seis patronos que hacen posible que hagamos todas estas actividades a lo largo del año, que nos apoyan, es Beringer Ingelheim, Calier, ECC Tabaxins, Elanco, MS Animal Health y SIVA. Y como organización colaboradora preferente, como os he comentado, también está el Consejo General de Conferencia y Colegios Veterinarios de España, que prologa las guías que os voy a explicar ahora. Bueno, como os he comentado, la fundación en sus orígenes y lo que sigue haciendo actualmente es impulsar la AIMASI en Sanidad Animal, es decir, ver qué herramientas son necesarias para vosotros, no solo vacunas, nuevas vacunas, nuevos medicamentos, sino qué necesita el sector de la sanidad animal, intentar impulsarlo con diferentes actividades, jornadas, foros, diferentes documentos, etc. Pero nos dimos cuenta a lo largo de los años que era necesario no solo sacar innovaciones al mercado, es decir, contar con nuevos medicamentos y nuevas herramientas, sino también algunas actividades que hicieran posible un uso responsable de esos medicamentos, de tal manera que se mantienen en el mercado con las características de calidad, seguridad y eficacia con las que salen en el mercado y por todas las razones nació en el año 2013 la iniciativa del responsable. Todo lo que os voy a comentar ahora está dentro, a través de documentos, de preguntas y respuestas en la agencia del medicamento, etc., de las guías en nuestra web www.verresponsable.es. Y esto es gracias a la iniciativa del responsable. Os voy a hablar de las guías de uso responsable. Me voy a meter en temas técnicos de receta, prescripción, etc., pero que sepáis que tenéis toda la información de responsable en estas guías por especie animal, ya que los veterinarios no es lo mismo los veterinarios que os dedicáis a animales de compañía que si os dedicáis a porcino, a equino, a rumiantes, no tienen nada que ver. Es muy diferente, por ejemplo, el tema del MR en animales de producción, que no lo tienen los animales de compañía. Nosotros intentamos actualizar estas guías con respecto a la legislación. Y ahora os voy a comentar, hay un nuevo reglamento del año 2019 que toca el tema de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos, que como sabéis no es otra cosa que la vía de administración de los medicamentos. Y estas novedades, con todas las novedades que pasen, que saquen en España, pues las añadiremos en estas guías y en nuestra web. Estas guías están dirigidas a vosotros. Al final, el objetivo es potenciar vuestra formación, sobre todo el conocimiento, en cuanto a vuestras obligaciones en prescripción y uso. Y sobre todo que vosotros al final trasladáis la información al propietario de la mascota o al ganadero, de tal manera que, por ejemplo, en el tema de antibióticos, sois la mejor vía de formar también a estas personas en cuanto a la correcta administración y uso de los antibióticos y de otros medicamentos. Estas recomendaciones, bueno, nosotros somos veterinarios, pero esas recomendaciones no son acordadas por BetMasí únicamente, sino que, como os he dicho, BetMasí es un foro multidisciplinar que aúna a un equipo de todas las áreas de la cadena de sanidad animal y, entre otras, asociaciones veterinarias, la industria de sanidad animal, asociaciones de productores, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Ministerio de Agricultura. De tal manera que todos juntos hemos elaborado estas guías con grupos de trabajo por especie, cada especie tiene su coordinador, como veis en la pantalla, pues, por ejemplo, en más de compañía, un coordinador de la PEPA, pero en cada una de las especies animales, pues, un coordinador, pues, por especie animal. Si vosotros, como veterinarios, de alta comodidad y en BetMasí, siempre podríais intervenir en todos estos documentos que realizamos y darnos vuestro feedback. Os elegís en qué grupo de trabajo por especie queréis estar y siempre, antes de aprobarlo por el coordinador, pues, podríais poner vuestros inputs. Siempre estos trabajos, estas guías son aprobadas por nuestro consejo gestor, que lidera, que es un poco la cabeza visible de la Fundación BetMasí y que existen representantes de todas las áreas de sanidad animal. Están representantes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, del Ministerio de Agricultura, representantes del Consejo General de Colegios de Sanidad de España, por su presidente. Está, pues, el representante de la industria. Es decir, representantes de todas las áreas de la cadena que os he dicho que forman parte de la Fundación. Bueno, vamos a ir ya a temas de normativa y temas técnicos y vamos a ver qué normativa, en qué momento están regulados los medicamentos veterinarios. Bueno, como sabéis, el medicamento veterinario está regulado en todas las fases. Entonces, vamos a poner un ejemplo y es que el sector farmacéutico en la Unión Europea es uno de los sectores más regulados junto con el sector agroespacial y esto, pues, hace ver lo complejo que es sacar un medicamento veterinario al mercado. ¿Dónde están regulados? Pues en todas las fases. Procesos de fabricación, tanto la sustancia activa que se emplea en un medicamento. Antes de comercializar un medicamento, se hace una serie de pruebas de seguridad y eficacia que os voy a comentar y, posteriormente, una vez cuando sale el medicamento al mercado, sigue estando, como si dijéramos, vivo el medicamento. Esto podemos comparar un poco con otro producto, como por ejemplo, pues, un móvil. Un móvil, vosotros tenéis un móvil y, al final, el producto puede o quedar obsoleto, romperse y lo que haces es comprarte otro nuevo, ¿no? Un medicamento veterinario, cuando sale al mercado, sigue vivo en el mercado. Entonces, sigue en esa fase post-autorización con una serie de renovaciones, mejoras, modificaciones, para que vosotros contéis con la mejor herramienta para mantener sanos a los animales. De tal manera que, no solo está regulado el medicamento previamente a sacarlo, a comercializar, sino que después, ahora os voy a comentar cómo, pues, sigue vivo y sigue modificándose, bueno, siendo regulado ese medicamento, ¿no? Bueno, esta es una de las normas que tenéis dentro de www.veresmossal.es y que podéis chequear aquí, pero, bueno, me pareció importante también comentaros que es importante que estéis al día con la normativa, dado que esto va cambiando. Lo normal es que cuando tú entras en una clínica o entras a trabajar como clínico, ya sea en grandes animales o en pequeños, que hagas un poco lo que se ha venido haciendo no anteriormente, pero en la actualidad tenemos nueva legislación, además, como os he dicho, hay un nuevo reglamento europeo que va a cambiar cosas también aquí en España, como somos miembros de la Unión Europea, y uno de los últimos, como veis abajo, es el Real Ecturto de 2018, transmisión electrónica de datos de prescripciones de antibióticos. Esto no estaba anteriormente, ahora es obligatorio, los que os dediquéis a animales de producción, que hagáis una transmisión de las prescripciones de los antibióticos. Es para animales de producción, pero seguro que en un futuro los animales de compañía están dentro de esta obligación. De tal manera que cuanto antes hagáis la transmisión electrónica y os adecuéis a esta novedad online, pues mucho mejor. Y ahora os voy a comentar un poquito qué herramientas tenéis para ello. ¿Cómo se registra un medicamento veterinario? Esto es importante que lo conozcáis porque muchas veces cuando tenéis un medicamento veterinario no entendéis por todo lo que ha pasado. Hay que darle valor al medicamento veterinario que tenéis porque se prueban con respecto a diferentes ensayos de seguridad. Es decir, que es seguro no solo para el animal indestino. Sabéis que la diferencia con humana es que es necesario en veterinaria probarlo para el animal específico al que lo vais a administrar. Ya sea, pues, bovino, perro, gato, etc. Los ensayos son diferentes. Además también, bueno, se hacen estudios de tolerancia en el punto de administración, temas de metabolismo, etc. También es que sea seguro para vosotros, sobre todo, que lo vais a administrar o aquellos que van a manejar al animal. Hay veces que hay medicamentos que son exclusivos de uso veterinario. Esto todo está en la ficha técnica o en el prospecto. Debéis revisarlo antes de hacer la administración o hacer la prescripción para el dueño de mascota y que lo administre él. Porque hay veces que digo el medicamento es de uso exclusivo vuestro. También, en animales de producción, es necesario hacer ensayos de seguridad para aquellas personas que van a alimentarse con esos productos y todo el tema, pues, de LMR, etc. Sabéis que el LMR, el límite máximo de residuos, es la cantidad máxima de sustancia activa o de metabolitos, ese medicamento que pueden alcanzarse en el tejido, ¿no? Para que, al final, sea inocuo para el consumidor y sea seguro, ¿no? Y para ello, pues, hay una serie de tiempos de espera. Es decir, hay plazo que se debe respetar desde que se administra al animal hasta que, al final, va a... Que lo puede metabolizar, va a matadero y, por tanto, los residuos sean... Que estén por debajo de los límites máximos de residuos y sea, pues, un producto seguro, ¿no? Como todos los que están en la mesa. Y, bueno, todo esto se tiene que probar. Se tiene que probar a través de unos ensayos que, como digo, son diferentes, en este caso, a humanas. Es decir, que tenemos, en general, una legislación parecida en cuanto al sector farmacéutico, pero tenemos unas particularidades de más, como son, pues, estas, ¿no? Que, por ahora, pues, no nos comemos a las personas, pero sí nos comemos a los animales. Y, por otro lado, tiene que ser seguro para el medio ambiente. Es decir, se deben realizar una serie de estudios de cotoxicidad, etcétera. Por otro lado, es de calidad. Es decir, se prueba que el medicamento no se deteriora por lo menos hasta la fecha en la que se establece en la caja, ¿no? Es decir, se evalúa, pues, la composición, la forma farmacéutica, las vías, etcétera. Y, por otro lado, que es eficaz. Una de las cosas más importantes, ¿no? Es decir, que produce los beneficios que, finalmente, vienen establecidos en la fecha técnica y en el prospecto. Es decir, que no existe fraude en este caso. Entonces, un medicamento de dinero, cuando sale al mercado, te cumple estas tres características de tal manera que, bueno, debemos saber que este medicamento con el que contamos tiene estas características. Esta es una infografía que me gusta mucho. También deciros que, en vez de responsable, tenéis todo tipo de infografías que podéis usar. Lo normal es que hagamos este tipo de fotografías, etcétera, para difundir el valor que tiene. Pues, hacemos de medicamentos, de sanidad animal, de la labor que hacéis los veterinarios, etcétera. Las podéis usar, porque, bueno, lo hacemos desde la fundación y la tenéis disponible de manera gratuita. Como veis, esta infografía resume los años que lleva sacar un medicamento veterinario al mercado. Al principio, está la parte de investigación temprana, como podéis ver. Es decir, se identifica en candidatos posibles para futuros medicamentos. Esto lo que hace es ver, pues, caracterizaciones, pruebas preliminares de estos candidatos. Y solo algunas moléculas, las más prometedoras, pasan a la fase del laboratorio preclínico. Pues, hacen pruebas de seguridad, de eficacia, etcétera. Después de esta investigación básica, se va a estudios preclínicos, que hace que ver este efecto del medicamento veterinario a diferentes dosis, en diferentes órganos, etcétera. Una vez se ve la distribución, eliminación, etcétera, se pasa a lo que es la fase 3 de ensayo clínico y ya la empresa decide a qué especie animal va a utilizar este medicamento. Estos ensayos clínicos pueden durar hasta 2 o 3 años y, como sabéis, en veterinaria es específico, porque, bueno, como habéis estudiado la carrera, no tiene nada que ver, pues, las especies, ¿no? Una oveja con un perro, un gato con una vaca, etcétera. De tal manera que se debe estudiar todos los temas de tolerancia, dosis, vías de administración, etcétera, en cada especie. De tal manera que estos ensayos clínicos, además de deciros que son supervisados por la agencia del medicamento, pues, se pasa al registro. El registro que, gracias a la autorización del producto, ya sea a nivel nacional o a nivel europeo, pues, se autoriza, se evalúa, que realmente estos ensayos clínicos hacen que el medicamento sea seguro de calidad y eficaz y se pasa a la parte de fabricación y distribución, que también tarda un tiempo. Esos medicamentos llegan a vuestras clínicas o a la ganadería y ya se utilizan por vosotros. Estos otros 10 años que tarda un medicamento en salir, al final, como digo, se suman a el uso vuestro real en el campo, porque no es lo mismo el ensayo clínico que se ha realizado como, por ejemplo, un uso a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que, como digo, somos un poco diferentes a las personas. Esta infografía es muy chula sobre la comparación de humana y veterinaria, porque, bueno, no tiene nada que ver, como digo, las especies y, por ahora, como digo, no nos cogemos a las personas, por lo que tenemos mayores estudios que hacer en veterinaria. ¿Y esto qué es? Esto es el tema de farmacovigilancia. Sabéis que vosotros estáis obligados a comunicar sospechas de posibles efectos adversos en los medicamentos. Esta fotografía es súper chocante, pero me gusta ponerla porque realmente es un poco el origen de por qué existe la farmacovigilancia en humana y en veterinaria y por qué es obligatorio por vuestra parte y por parte de los profesionales sanitarios, los médicos en humana, el hacer este reporte. Bueno, este caso, esta fotografía que es real de un periódico sucedió en los años 60 por un medicamento que todos os conocéis, supongo que habéis oído hablar, que es la talidomida. La talidomida fue un medicamento que se prescribía a las embarazadas en los primeros meses de la embaraza por todo el tema de náuseas, etc. Y resultaba que este medicamento era súper eficaz. Es decir, efectivamente corregía, evitaba estas náuseas o malestar de estos primeros meses, pero un médico alemán empezó a relacionar la causalidad de unos efectos adversos en niños recién nacidos y en muertes de niños a nivel mundial. Esto eran amelias o focomelias de estos recién nacidos, que como sabéis son el acortamiento de las extremidades brazos y piernas o la falta de ellos e incluso la muerte de los niños. Y como digo, esto fue un poco el inicio de la farmacovigilancia. La relación entre la causalidad de un efecto adverso y un medicamento. En este caso se retiró del mercado este producto, pero afectó a muchísimos niños a nivel mundial. Deciros que este ejemplo, lo pongo, es muy radical. Esto obviamente gracias a la farmacovigilancia, pues esto es muy raro que pase. Pero bueno, de la farmacovigilancia el objetivo es eso, ¿no? Es que hacer que sea un uso seguro de los medicamentos, vamos a hablar de veterinaria, en este caso en animales, que sea seguro para vosotros, que estéis en contacto con los medicamentos, tanto los veterinarios como los consumidores, que sea seguro para el medio ambiente y que sea eficaz, que se mantenga. Entonces, realmente la farmacovigilancia es una evaluación continua del beneficio-riesgo de esto. De tal manera que muchos veterinarios os planteáis, bueno, este medicamento yo sé que produce abones en el punto de inoculación o este medicamento produce perurito. Pero si vosotros no lo comunicáis por el sistema de farmacovigilancia, tanto al titular de la autorización como a la agencia del medicamento, tenéis que utilizar una de estas dos vías, es súper rápido comunicar, pues no existe. De tal manera que no se recibe esta información y no se puede hacer un clientamiento global, porque hay medicamentos que se venden a nivel mundial y bueno, y no se sabe. Entonces, es necesario que se comunique para hacer este balance de beneficio-riesgo. Y esta es la legislación que os pongo abajo que os obliga a comunicar. ¿Qué tenéis que comunicar? Eso es importante. Tenéis que comunicar las reacciones adversas. Tanto si esta reacción adversa viene en la ficha técnica como si no viene. Si viene, también es necesario que lo comuniquéis, que lo notifiquéis, porque así se va haciendo una suma de esta reacción adversa y va cambiando el beneficio-riesgo de esto. También si existe una presunta falta de eficacia y se estudia, ¿por qué? Si es cierto esta falta de eficacia. También si hay una insuficiencia entre los tiempos de espera o una reacción adversa en personas, porque os pincháis, por ejemplo, o os equivocáis en algún caso. No existe un problema medioambiental o una transmisión de agentes infecciosos. Deciros también que en el reglamento nuevo, este que os he comentado europeo, que ha salido en el 2019, que se da la aplicación en unos años, se obligará también a comunicar las reacciones adversas en animales, pero causadas por medicamentos de uso humano. ¿Cómo se notifica? Bueno, tenéis dos vías posibles de notificación, tanto a la agencia del medicamento directamente o a través del titular de la autorización. Lo podéis hacer a través de la tarjeta verde y deciros que son muy pocos datos a notificar, es muy sencillo, tenéis que poner vuestro nombre simplemente para que sea un caso real, qué acontecimiento ha pasado, qué tipo de reacción, y si ha sido un animal o una persona a quien ha afectado ese efecto adverso y qué medicamento creéis que está implicado o medicamentos en esta posible reacción adversa. Es importante que hagáis una de las dos vías o a la agencia o al titular de autorización, porque si no, se duplica ese caso y entonces no se puede hacer el beneficio o el riesgo de manera que se acuerda. ¿Qué futuras normas en este caso en medicamentos veterinarios en general? Bueno, pues como os he dicho, el reglamento del año 2019 de medicamentos veterinarios, pero también existe otro que se ha llevado a cabo a nivel europeo de manera paralela sobre piensos medicamentosos, que como digo, simplemente es otra vía de administración de los medicamentos. Se publicó en enero del año 2019, pero va a ser de aplicación desde el año 2022. Van a tener que salir en legislación para adecuar temas en nuestro país. Vamos a hablar un poco sobre cuál es el uso responsable de los medicamentos veterinarios y dónde podéis ver más información. Cuando hablamos de un uso responsable, el concepto va más allá de la administración, que parece que hablamos de uso y es administrar. No, es conocer todas vuestras responsabilidades y, por ejemplo, si trabajáis en animales de producción, tener un correcto manejo y una correcta bioseguridad. Y en este caso también debéis conocer el reglamento del año 2016 de enfermedades transmisibles de los animales al que da mucha prioridad a la bioseguridad. No te debéis conocerlo. Esto está también dentro de el responsable. Tenéis que tener cuidado en el tema de alimentación y calidad porque muchas veces es por ahí. No hace falta administrar un medicamento, sino que simplemente cambiando la alimentación o la calidad del agua. También temas de instalaciones, de temas de desinfección, desratización, etcétera. Vigilancia del estado sanitario global en comunidades de animales, en intensivo o no extensivo, seguir un correcto programa de vacunación, etcétera. Dentro de ver responsable tenéis todas las guías de higiene del Ministerio de Agricultura por especie animal también, que es muy importante que conozcáis y que se van actualizando. Y bueno, como digo, más allá de un uso del medicamento, hay veces que hay que utilizarlo tan poco como sea posible. Es decir, hay veces que no hay que utilizar el medicamento. Pero cuando hay que utilizarlo, se debe utilizar tanto como sea necesario. Esto, por ejemplo, en tema de antibióticos, que ahora vamos a ver resistencias, es necesario conocer o decirle al dueño del animal que debe completar ese uso de 10 días o lo que prescribáis de antibiótico porque muchas veces ven al animal que ya está sano o que ya le ven mejor en el día número 3. Pero es necesario que complete para evitar resistencias esa prescripción de días que habéis hecho vosotros. Para hacer un uso correcto del medicamento veterinario debéis conocer bien la ficha técnica y el prospecto de las mismas. Y como digo, gracias a la farmacovigilancia van muchas veces adecuándose y renovándose de tal manera que tenéis que saber dónde buscar la última ficha técnica del producto. La ficha técnica, como sabéis, es para vosotros, para los profesionales y el prospecto es para los dueños de mascota o ganaderos. Son las pautas realmente con las que se han seguido para autorizar al medicamento. Es decir, que cuando viene la dosis, etc., es la que se ha probado en estos ensayos clínicos que os he explicado anteriormente. Y son las autoridades, tanto de la Agencia del Medicamento de Productos Sanitarios en España como la EMA en Europa, que aprueban esta ficha técnica de prospecto y cualquier cambio de esto. Y es una información fundamental que tenéis que tener en cuenta. Se describen medicamentos, las indicaciones, las especies de destino, la posología, todo está en la ficha técnica y debéis seguir esto. ¿Dónde podéis encontrarlo? Bueno, en la Agencia del Medicamento ha abierto un apartado web que es CIMABET, donde ponéis el nombre del medicamento, el principio activo, etc., y os salen los aprobados a nivel de España que podéis utilizar, que están autorizados. También tenéis el sistema GUIABET, donde también podéis hacer una búsqueda por especie, por indicación terapéutica, por enfermedad, etc. Vamos a hablar un poco sobre prescripción. Como sabéis, hay medicamentos que es obligatorio a la prescripción, que sois los únicos, los veterinarios, los que podéis hacer esa prescripción a través de la receta. Y medicamentos, como veis, en esta ficha que os he puesto aquí, en esta tabla, vienen las guías de uso responsable, pero son medicamentos, por ejemplo, los destinados a animales de producción, que es necesario hacer la prescripción o el tema de cascada de prescripción. Cuando hagáis una receta por cascada de prescripción, es necesario que pongáis la leyenda cascada de prescripción en la receta o cuando prescribáis antibióticos. Los antibióticos son obligatorios, es obligatorio que lo prescribáis. Y en este caso, en animales de producción, como he dicho antes, pues tenéis que comunicarlo, etc. En este caso, por ejemplo, vosotros que estáis en Andalucía, tenéis la opción de utilizar Recebet, que está muy bien para ya tener todo online. Existen diferentes comunidades autónomas con diferentes herramientas, pero bueno, os comento esta porque es de vuestra comunidad autónoma. La receta, como sabéis, en veterinaria es necesario hacerlo por nombre de medicamento veterinario y no por principio activo. Ya lo hemos hablado, los ensayos clínicos se realizan por especie animal, pero existen excepciones cuando vosotros por cascada de prescripción que ahora voy a explicar, llegáis al final y tenéis que prescribir una fórmula magistral o preparados oficinales, pues obviamente no existe el nombre de medicamento veterinario registrado, es una fórmula magistral y por tanto esto no se cumpliría. La receta tiene una validez de 30 días, como sabéis, salvo que sea una enfermedad crónica o un tratamiento periódico que también lo tenéis que incorporar y debéis poner la cantidad del tratamiento y siempre obviamente prescribir medicamentos que estén autorizados. Aquí os pongo los datos que se deben incorporar a una receta y bueno, sabéis que si son más de enfermedades crónicas o lo que fuera, pues no podrían ser más de tres meses la validez de esta receta. Entonces, bueno, tenéis que tener tres copias de la receta, unas para vosotros, otras para el dueño y otras para el centro dispensador. Y muchas veces cuando vosotros hacéis un uso dentro de vuestro ejercicio profesional que, como sabéis, está permitido solo para vuestro ejercicio clínico, es decir, pues tema de vacunas, analgésicos, inyectables, etcétera, debéis quedaros con esa otra receta original destinada al centro dispensador por vosotros. En este caso también es necesario hablar sobre el Real Decreto 2016 de venta a distancia. Los medicamentos, en este caso, los medicamentos veterinarios de prescripción no se pueden vender por internet bajo ningún concepto. Es cierto que este Real Decreto del 2016 permite la venta a distancia, pero de aquellos medicamentos veterinarios que no estén sujetos a prescripción y siempre en organismos aprobados. Pero bueno, es importante saber que los de prescripción no entran dentro de esta opción de venta a distancia. Lo digo porque muchos, al final, dueños de mascota lo preguntan. Este es el Real Decreto de Prescripción de Antibióticos que os he comentado antes que ha puesto en marcha el Ministerio de Agricultura. Esta herramienta Presvet hace posible la transmisión electrónica de los datos de la prescripción de antibióticos. Es verdad que es para los antibióticos destinados a animales de producción, pero permite hacer la notificación de los animales de compañía y seguro que en un futuro esta herramienta estará disponible, bueno, sería obligatorio para los animales de compañía. Hay cuatro tipos de prescripción, antivígicos para animales de producción, como digo, animales de compañía, luego piensos medicamentosos y por cascada de prescripción. Que ahora vamos a centrar. Deciros que lo normal es que esté ligada estas herramientas de los sistemas de notificación no obligatorio voluntario, por ejemplo, que ha puesto en marcha el Colegio Veterinarios de España, Prescribet, en este caso, que está ligada con Presvet, de tal manera que si tú ya utilizas esa herramienta, pues se va a comunicar los datos si lo eliges aquí, entonces es muy fácil y pues vosotros que estáis en Andalucía a través de la que os he comentado de Recebet. Vamos a hablar un poco de la cascada de prescripción. ¿Qué es? Bueno, realmente la cascada de prescripción excepcional se va a poner en marcha cuando no existe un medicamento que estoy buscando, es decir, cuando existe un vacío terapéutico. ¿Cuándo existe un vacío? Un vacío terapéutico, como viene en la diapositiva, es cuando no tengo autorizado en España un medicamento veterinario para esa especie y para esa enfermedad. Entonces, tengo que usar otra cosa, ¿no? Por el bienestar y la salud del animal. Puedo hacer la búsqueda, como digo, en la página web de la Agencia del Medicamento, en CIMABET o en GuiaVet. De tal manera, cuando no tengo ese medicamento, empieza la cascada. Ahora, si existe ese medicamento, es obligatorio que uséis ese medicamento por todo lo que hemos dicho anteriormente, todo lo que os he explicado, todos los ensayos que se han realizado, es decir, es la mejor opción para el animal. Entonces, es necesario que utilicéis esa herramienta. Si no existe ese medicamento, entonces empieza la cascada, ¿no? ¿Qué medicamento tengo que utilizar? Pues la segunda opción es un medicamento que tenga similar efecto terapéutico, que esté autorizado, obviamente, en España para otra especie o para otra enfermedad de la misma especie, que esté utilizado, obviamente, en España, ya sea por la Agencia del Medicamento aquí en España o por la Agencia Europea, pero que se pueda autorizar, o sea, se pueda vender en España. Entonces, debo utilizar esa opción. Si no existe ese medicamento, entonces ya puedo utilizar un medicamento de uso humano que esté autorizado, obviamente, y si no, puedo ver ese medicamento veterinario que esté en otro estado miembro. Es decir, que cumpla la normativa veterinaria europea que se haya utilizado en unos ensayos clínicos en esta especie o para otra especie, pero para esa enfermedad en concreto y nosotros, aunque estén en la misma línea, esta opción A o opción B se desea la B, pero porque es un perfil contrastado. Es decir, ha habido ensayos clínicos o en esa especie animal o para esa enfermedad en animales, de tal manera que existe más contraste de la realidad en su uso. Entonces, bueno, pues nosotros recomendamos esta opción B. para los animales productores de alimentos también hay que tener en cuenta que el otro medicamento que utilicemos siempre tiene que tener fijado estas sustancias reactivas los límites máximos de residuos que ya hemos explicado anteriormente. Vale, si no existe ningún otro medicamento, ninguno de estas opciones y hemos ido bajando en la escalerita de la cascada, entonces ya sí que se puede hacer, pues se puede prescribir fórmula magistral, preparada oficinal o incluso autovacunas, siempre elaboradas por oficinas de farmacia legalmente autorizadas, como sabemos. ¿Qué es la cascada? Vamos a comparar un poco con el off-label use. Bueno, como he dicho, empieza cuando no existe un medicamento registrado en España que esté yo buscando. Solo se debe hacer de forma excepcional y en circunstancias especiales, sobre todo en antibióticos. Y ahora vamos a ver por qué. Se debe seguir el orden, se debe escribir una leyenda de prescripción excepcional en la receta y siempre sería vuestra responsabilidad directa. Cuando exista alguna sospecha de un efecto adverso, una falta de eficacia, etcétera, debéis también reportarlo por farmacovigilancia veterinaria. ¿Qué diferencia hay con el off-label use o el uso fuera de etiqueta? A diferencia de la cascada, el off-label use, estáis utilizando un medicamento para esa enfermedad, o sea, no existe vacío terapéutico en el off-label, es decir, yo tengo un medicamento veterinario para esa enfermedad y para esa especie, pero yo como veterinario clínico decido desviarme de la posología o de la administración autorizada, es decir, decido desviarme de esa ficha técnica con todos los parámetros aprobados por todos los ensayos clínicos y por la agencia del medicamento. Obviamente no se puede hacer en unos off-label use en determinados medicamentos como por ejemplo los inmunológicos o otro que no se puede hacer por el tipo de medicamento. También debéis en una especie de producto de alimentos fijar el tiempo de espera adecuado y vosotros asumís toda la responsabilidad porque estáis saliendo al terreno de lo desconocido de lo que se ha probado en los ensayos clínicos por tema de residuos, salud pública, seguridad del animal, etc. Y también aquí si existe alguna sospecha de efecto adverso debéis notificarlo por farmacovigilante. Vamos a hablar un poquito de antibióticos para terminar y luego vamos a hacer un resumen. Esta es otra infografía que nos gusta mucho que es sobre un estudio de la innovación en sanidad animal. Como sabéis vemos un poquito por detrás de las innovaciones en humana pero mirad no hace tanto que pudimos utilizar en veterinaria los antibióticos. Como sabéis fue Alexander Fleming en un hospital en el San Maris en 1920 cuando pues estaba con unas placas Petri y vio pues un crecimiento de un mono la penicillium que era capaz de eliminar el Evocus aureus y ahí fue un poco el origen de los antibióticos. Como os he dicho fue en 1920 cuando Fleming que luego fue premio Nobel de la medicina pues descubrió estos nuevos medicamentos de humana pero no fue hasta los años 50 como os he puesto en esta diapositiva que finalmente se pudieron autorizar tanto en Europa como en Estados Unidos estos primeros antibióticos en veterinaria. No llevamos tanto tiempo por tanto utilizándolos. ¿Qué pasa con las resistencias a los antibióticos? Bueno es un fenómeno natural que se ve incrementado por un uso inapropiado de los de los mismos. Hay bacterias que sobreviven ante determinados tratamientos antibióticos y bacterias que tienen pues propiedades ligeramente diferentes que al final perpetúan en la población se dividen y hay veces también que las bacterias pueden mutar incluso pueden adquirir material genético de otras bacterias. Entonces esta resistencia a los antibióticos es importante porque se ve incrementada por un uso inapropiado. Es lo que os decía antes de un dueño de mascota que ve bien a su mascota y deja el tratamiento a la mitad. Es importante sobre todo en antibióticos hacer un tratamiento tanto como sea necesario es decir terminar el tratamiento aunque veamos bien al animal. Existe un plan nacional de resistencia a los antibióticos tenéis aquí en la página web que es One Health es humana y veterinaria que está coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios con muchísimas actividades por esta problemática de resistencias y bueno ahí tenéis toda la información nosotros como Vetmasí formamos parte de varios grupos de trabajo en Sanidad Animal y ayudamos en todo lo que podamos con respecto a antibióticos como sabéis es obligatoria la prescripción veterinaria eso es los únicos que podéis realizar esta prescripción y la receta es el único documento que avala esta dispensación de los antibióticos las bacterias deben ser sensibles a este antibiótico por lo tanto debéis hacer debéis prescribir el antibiótico que sea más específico para esa infección por lo tanto es necesario que cuando sea posible hacer un antibiótico si no es posible para mantener sano al animal si es posible coger muestras antes de hacer un tratamiento con un antibiótico por si acaso ese antibiótico diera resistencias para realizar una prescripción más específica y en este caso evitar lo posible los usos fuera de etiqueta y como sabéis es vuestra responsabilidad en este caso es necesaria una adecuada administración conservación y eliminación en todos los casos en los medicamentos pero sobre todo en antibióticos por este tema de resistencias y es necesario esa fluida y continua información con el propietario para utilizar correctamente el antibiótico y bueno como siempre tampoco como sea posible pero tanto como es necesario hay muchas veces que no es necesario el uso de antibiótico para no ser posible hacer un antibiótico pues mejor como conclusión os diría que debéis conocer vuestras responsabilidades tanto en la prescripción y uso de medicamentos está todo domerresponsable.es lo vamos actualizando con respecto a la nueva legislación por lo que podéis estar atentos el uso se debe ajustar a la ficha técnica porque son las pautas que han sido evaluadas autorizadas y por las que ha salido el medicamento al mercado debéis utilizarlo de manera responsable y de acuerdo con tampoco como sea posible pero tanto como sea necesario y de manera correcta y el uso responsable no debe verse como un elemento aislado sino que se debe aunar al conjunto de medidas de manejo bioseguridad nutrición alojamiento etcétera 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 y siempre ante cualquier sospecha de acontecimiento adverso debéis reportar por farmacofilancia veterinaria porque si no ese caso no existe y ya está muchísimas gracias por vuestra atención tenéis toda la información en verresponsable.es y podéis escribirnos para cualquier duda a secretaria arroba betmasi.es o seguidnos en nuestras redes sociales twitter, linkedin, youtube o instagram donde tenemos más de 11.000 seguidores y donde ponemos pues todas nuestras jornadas, eventos guías de uso responsable cuando las vamos actualizando para que seas al día muchísimas gracias